No sé cuánto tiempo me he quedado en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso más que esto me duele Besame, besame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El labra cadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo Si no me ve de amigo Si no veo así enemigo ¿Cómo tomo para olvidar? El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida si no es sana Esperando que se me pase como fase Hace, hace tiempo busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado Todo desaforado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije Que este no era el modo Pero volví Como hacen todo Bueno, casi todo Es difícil navegar Cuando está dentro de lo Difícil confiar Dando las manos No te agarra en el COVID Esa, esa me enamoró No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo porque soy Estoy mirando mi ciudad Arriba del avión Titil a las lintinas Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto En el medio de su pena Esa noche me abrigo Y juraba que era amor Pero me dio la falda Va a carcomiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas Besame una vez más Falta la calma Cinco de mención Vamos al alba Ahora brisa más Pero no es encia Estoy en descenso Puesto a la rampa Mi corazón buena Mi mente muy flanca Por eso perdono Tu males del alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojo pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como post malón Dime si te pregunte Que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos, las horas Las noches, los días Si estoy menos cuerdo Te pinto el cuadro Tengo melodías Para que lo nuestro Siempre sea eterno Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé Que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me vendí Que esperas de mí Si a ti te di como a nadie Le di Si a ti te vi como a nadie Yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame, tiempo Sabes si me besas, me sanaré Te pido el último kiss Me desarmó, baby, dámelo, pés Aprovechemos el hoy Porque Girl, hoy solo yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo mi fe Y ahora no ven Cómo cambian Ella No espero nada de nadie Ey, ey, ey Listo No me recito Porque resucito Son mis requisitos Ponerte en mi sitio Soy un hechizo Y estoy como adicto Me van al piso Parece un delito Con este verso Quizá me desquito Estoy cayéndome Del cielo Solo necesito Un beso, ma' Y me pongo de pie Perdí la cabeza Y con ella la fe La droga más pura Y ahora que probé Es esa cintura Pintura Y logré, bebé Ya sé que fue usted La casa que me bajoné Me dejó el calor a frío Bajo en nieve Escribiendo tu nombre Por todas las paredes Baby, ya lo Perdí todo Aquí estamos jugando Por la night Te estuve pensando Te tapé Te borré de mi ser Y no sé cómo hacer Pero no estaré al tanto De ti De los mensajes El que vi De mi movie Esa una actriz Solo necesito un kiss Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me va Aprovechémoselo Hoy porque es hoy Hoy porque es hoy No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso más que esto me duele Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy Porque es hoy Hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas, pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El abracadabra Cuando se va de la dicotec Usa mi brazo de abrigo Susi no me ve de amigo Su novio soy enemigo ¿Cómo tomo para olvidar? El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida así no es sana Esperando que se me pase Como fase Hace, hace tiempo Busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado Todo desaforrado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije Que este no era el modo Pero volví Como hacen todo Bueno, casi todo Es difícil navegar Cuando está dentro del ojo Difícil confiar Dando las manos Te agarro en el codo Y Esa, esa me enamoró No sé cuánto tiempo me da Aprovechémoselo hoy Porque es hoy Estoy mirando a mi ciudad Arriba de la vía Juntito en las clintenas Tengo quien me va a cuidar En mi viaje concreto En el medio de su esquina Esa noche me abrigo Y juraba que el amor Pero me dio la espalda Bacar comiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas El sombra verma Falta la calma Cinco de mes Vamos al alba Ahora brillamos Pero no ausencia Estoy en descenso Paso la rampa Mi corabuena Mi mente muy flanca Por eso perdono Tu males del alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como Post Malone Dime si te prensa que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos, las horas Las noches, los días Si estoy menos cuerdo Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadro Te hago melodía Para que lo nuestro Pero siempre sea eterno Pero siempre sea eterno Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ve Que esperas de mí Si a ti te di Como a nadie le di Si a ti te vi Como a nadie yo vi Bésame, llámame Bésame, sálvame Fimbo, sabés Si me besa Me sanaré Te pido el último kiss Me desalmo Baby, dámelo, please Aprovechemos el hoy Porque Girl, hoy solo yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo mi fe Y ahora no ven Cómo cambian Ya no espero Nada de nadie Listo No me recito Por ti resucito Son mis requisitos Pónete en mi sitio Sos un hechizo Y estoy como adicto Me van al piso Parece un delito Con este verso Quizá me desquito Estoy cayéndome Del cielo Solo necesito Un beso, madre Me pongo de pie Perdí la cabeza Y con ella la fe La droga más pura Y dura que probé Es esa cintura Pintura y lures Bebé Ya sé que fue Usted La casa que me bajoné Me dejó el cola frío Bajonía Escribiendo tu nombre Por todas las paredes Baby, yo lo Perdí todo A ti estamos jugando Por la night Te estuve pensando Te tapé Te borré De mi ser Y no sé Cómo hacer Por no estar al tanto De ti De los mensajes que vi De mi movie Esa una actriz Solo necesito un kiss Besa, besa, besame mi amor No sé cuánto tiempo me va Aprovechémoselo hoy porque es hoy Hoy porque es hoy No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Pero este corazón Pero este corazón se queda en tu mano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso más que esto me duele Besa, besame mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque es hoy Hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas, pesa la sala Ya no confío en ninguna palabra El abra cadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo Susi no me ve de amigo Es un novio así enemigo Tomo, tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida si no están esperando que se me pase Como pase hace, hace tiempo Busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado Todo desaforado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije Que este no era el modo Pero volví Como hacen todo Bueno, casi todo Es difícil navegar Cuando está dentro del ojo Difícil confiar Dando las manos Te agarro en el codo Besame mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque es hoy Estoy mirando mi ciudad Arriba del avión Titila a las clintinas Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto en el medio de su pena Esa noche me abrigo Y juraba que era amor Pero me dio la espalda Bacar comiendo mi alma Quiero el mundo entre sus palmas Besame una velma Falta la calma Cinco de mes Ya estamos al alba Ahora brillamos Pero no sé si estoy en descenso Paso la rampa Mi corabuena Mi mente muy franca Por eso perdono tu mal Desde el alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola Y esa es su voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como Post Malone Dime si te vea Antes que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos, las horas Las noches, los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadros Tengo melodías Para que lo nuestro Siempre sea terno Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé Que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ven ¿Qué esperas de mí? Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame Bien, vos a ver si me besas me sanaré Te pido el último kiss Me desalmo, baby, dámelo, please Aprovechemos el hoy Porque el hoy solo yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo mi fe Y ahora no ven Cómo cambian Ya no espero nada de nadie Y listo No me recito Porque resucito Son mis requisitos Ponerte en mi sitio Sos un hechizo Y estoy como adicto Me van en el piso Parece un delito Pero este verso quizá me desquito Estoy cayéndome Del cielo Solo necesito Un beso, madre Me pongo de pie Perdí la cabeza Y con ella la fe La droga más pura y dura que probé Es esa cintura, pintura y loré, baby Ya sé que fue usted La casa que me bajoné Me dejó el corazón frío Bajonía Escribiendo tu nombre Parto de la pared Baby, ya lo Perdí todo A ti estamos jugando Por la night Te estuve pensando Te tapé Te borré de mi ser Y no sé cómo hacer Bueno, estaré al tanto De ti De los mensajes que vi De mi movie Esa no es triste Solo necesito un kiss Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me va Aprovechemos el hoy Porque es hoy Hoy porque es hoy No sé cuánto tiempo me he quedado en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperas Dame un beso más que esto me duele Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy Porque es hoy Hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas Pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El abracadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo Susi no me ve de amigo Solo yo soy enemigo Como un tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana Vida así no es sana Esperando que se me pase Como fase Hace, hace tiempo Busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado Todo desaforrado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije que este no era el modo Pero volví Como hacen todos buenos Casi todos Es difícil navegar Cuando estás dentro del ojo Difícil confiar Dando las manos Te agarro en el codo De esa, esa me enamoré No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque soy De esa que es hoy Estoy mirando mi ciudad Arriba de la vía Un titín a las clintinas Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto En el medio de sus penas Esa noche me abrigo Y juraba que era mejor Pero me dio la espalda Acar comiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas Besamos una vez más Falta la calma Cinco de mes Vamos al alba Ahora brisa más Pero no sé Si estoy en descenso Puesto a la rampa Mi corabuena Mi mente muy flanca Por eso perdono Tu males del alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojo pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como post malón Dime si te pregunte Que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame Bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos Las horas Las noches Los días Si estoy menos cuerdo Te pinto el cuadro Taggo melodías Para que lo nuestro Siempre sea terno Bésame Bésame Mi amor No sé cuánto tiempo Me da Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé Que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me vendí ¿Qué esperas de mí? Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame Bien, vos sabés Si me besas me sanaré Te pido el último kiss Bésame, salmo, baby, dámelo, please Aprovechemos el hoy Porque el hoy solo Yo sé todo lo que pasé Como coroné Con solo mi fe Y ahora no ven Cómo cambian ellas No espero nada de nadie Listo No me recito Por ti resucito Son mis requisitos Ponerte en mi sitio Yo soy un hechizo Y estoy como actito Me van en el piso Parece un delito Pero este verso quizá me desquito Estoy cayéndome del cielo Solo necesito Un beso, madre Me pongo de pie Perdí la cabeza Y con ella la fe La droga más pura Y ahora que probé Es esa cintura Pintura y loré, baby Ya sé que fue Usted es la casa Que me bajoné Me dejó el corazón frío Bajoné Escribiendo tu nombre Por todas las paredes Baby, shalom Perdí todo Aquí estamos jugando Por la noche Te estuve pensando Te tapé Te borré De mi cel Y no sé Cómo se van a estar al tanto De ti De los mensajes que vi De mi movie Esa no es triste Solo necesito un kiss Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me voy Aprovechemos el hoy Porque es hoy Hoy porque es hoy No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me quedó en el plano Dame un beso más que esto me duele En el mistaken Dame mi amor, no sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque soy, hoy porque soy Baby tengo el alma desiratada, no me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada, cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas, tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra, el abracadabra Cuando se va de la discoteca, usa mi brazo de abrigo Si si no me ve de amigo, si un novio tiene amigo ¿Cómo tomo para olvidar? El espejo dice comida Abajo desde la mañana, vida si no es sana, esperando que se me pase como pase Hace, hace tiempo busco resultados, me crucé sustancias, todo descontrolado, todo desaforrado Sumergí la cara y casi que me ahogo, luego yo me dije que este no era el modo Pero volví, como hacen todo, bueno casi todo, es difícil navegar cuando está dentro de lo difícil Confiar, dando las manos te agarran el codo De esa esa me enamoró No sé cuánto tiempo me da Aprovechémoselo hoy porque soy De eso que es hoy Estoy mirando mi ciudad, arriba del avión, titín a la cintina Tengo quien me va a cuidar, mi viaje concreto en el medio de su esquina Esa noche me abrigo y juraba que era amor, pero me dio la espalda Acar comiendo mi alma, quiere el mundo entre sus palmas Besame una vez más, falta la calma, cinco demencias, vamos a la alba Ahora abrís la mano, pero no ausencia, estoy en descenso, paso la rampa Mi corazón es bueno y mi mente muy flanca, por eso perdono tu males del alma Hoy que suelto, estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola y esa es la voz El control pasó las horas perdiéndolo Corro en círculo como Post Malone Dime si te pregunte que salga el sol Que se me sangra el corazón, por favor Bésame, bésame, como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo, mi muñeca me da mucho miedo no volverte a ver Pasan los segundos, minutos, las horas, las noches, los días Si estoy menos cuerdo, te pinto el cuadro, te hago melodía Para que lo nuestro siempre sea terno Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy porque soy Porque soy Y ese bebé que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ven ¿Qué esperas de mí? Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame Vos a ver si me besa me sanaré Te pido el último kiss Bebe, salmo, baby, dame los peace Aprovechemos el hoy porque El hoy solo yo sé todo lo que pasé Como coroné con solo mi fe y ahora no ven como cambian Ya no espero nada de nadie Listo No me recito porque resucito Son mi requisito, ponerte en mi sitio Si es un hechizo y estoy como adicto Me van al piso parece un delito Con este verso quizá me desquito Estoy cayéndome del cielo, solo necesito Un beso, ma' y me pongo de pie Perdí la cabeza y con ella la fe La droga más pura y dura que probé Es esa cintura pintura y loré, bebé Ya sé que fue usted La casa que me bajoné Me dejó el corazón frío, bajoné Escribiendo tu nombre por todas las paredes Baby, ya lo Perdí todo, aquí estamos jugando Por la noche te estuve pensando Te tapé, te borré de mi ser Y no sé cómo hacer, pero no estaré al tanto De ti, de los mensajes que vi En mi movie es una actriz Solo necesito un kit Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me va Aprovechémoselo hoy porque es hoy Hoy porque es hoy No sé cuánto tiempo me quedas en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso, ma' que esto me duele Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque es hoy Hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas, pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El abra cadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo, ey Susi no me ve de amigo, ey Susi no vi así enemigo, ey Tomo, tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana Vida así no es sana Esperando que se me pase como pase Hace, hace tiempo busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado, todo desaforrado Sumergí la cara y casi que me ahogo Luego yo me dije que este no era el modo Pero volví Como hacen todo, bueno, casi todo Es difícil navegar cuando está dentro del ojo Difícil confiar Dando las manos te agarran el codo Besame en amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechémoselo hoy porque soy Estoy mirando mi ciudad Arriba del avión, titila las clintinas Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto en el medio de sus penas Esa noche me abrigo y juraba que era amor Pero me dio la espalda Va a caer comiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas Besame una vez más Falta la calma Cinco de mes Vamos a la alba Ahora brillamos Pero no sé si estoy en descenso Paso la rampa Mi corazón buena y mi mente muy flanca Por eso perdono tu mal de aquel alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola Y esa es su voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo como post malón Dime si te pregunte que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos, minutos, las horas Las noches, los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadro, taggo melodías Para que lo nuestro siempre sea terno Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy porque soy Porque soy Y ese bebé Que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ven ¿Qué esperas de mí? Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame El tiempo saber si me besa me sanaré Te pido el último kiss Me desalmo, baby, dámelo please Aprovechemos el hoy porque Girl, hoy solo yo sé Todo lo que pasé Como coroné con solo mis fe Y ahora no ven como cambian Ya no espero nada de nadie Listo No me recito porque resucito Son mis requisitos, ponerte en mi sitio Sos un hechizo y estoy como adicto Me van al piso, parece un delito Con este verso quizá me desquito Estoy cayéndome del cielo, solo necesito Con un beso, ma' y me pongo de pie Perdí la cabeza y con ella la fe La droga más pura y dura que probé Es esa cintura, pintura y loré, bebé Ya sé que fue usted la casa que me bajoné Me dejó el corazón frío, bajonía Escribiendo tu nombre por toda la pared, baby, ya lo Perdí todo, aquí estamos jugando Por la night te estuve pensando Te tapé, te borré de mi cel Y no sé cómo hacer por no estar al tanto De ti, de los mensajes que vi De mi movie, ella me escribi Solo necesito un kiss Besa, besame mi amor No sé cuánto tiempo me va Aprovechemos el hoy porque es hoy Hoy porque es hoy No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso, ma' que esto me duele Besa, besame mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas Pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El abra cadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo, ey Susi no me ve de amigo, ey Si uno ve así enemigo, ey ¿Cómo tomo para olvidar? El espejo dice comida Abajo, desde la mañana Vida así no es sana Esperando que se me pase como pase Hace, hace tiempo Busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado Todo desaforado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije que este no era el modo Pero volví Como hacen todo bueno Casi todo es difícil navegar Cuando está dentro del lobo Difícil confiar Dando las manos te agarran el codo Besa, besame mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo Porque soy Estoy mirando mi ciudad Arriba del avión Titila a las cintinas Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto En el medio de sus penas Esa noche me abrigo Y juraba que era amor Pero me dio la espalda Macar comiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas Besame una velma Falta la calma Cinco de mesias Vamos al alba Ahora brillamos Pero no ausencia Estoy en descenso Un rostro de la rampa Mi corabuena Mi mente muy flanca Por eso perdono tu mal Es que el alma Hoy que suelto Estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola Y esa su voz El control paso las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como post malón Dime si te pregunte Que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame 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 Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos Las horas Las noches Los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadro Te hago melodías Para que lo nuestro Siempre sea eterno Bésame Mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé Que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me vendí Que esperas de mí Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame Llámame Bésame Sálvame El tiempo Sabes Si me besas Me sanaré Te pido el último kiss Desarmo Baby dámelo peace Aprovechemos el hoy Porque Hoy solo yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo mi fe Y ahora no ven Como cambian ellas No espero nada de nadie Y Listo No me recito Porque resucito Son mis requisitos Ponerte en mi sitio Sos un hechizo Y estoy como adicto Me van el piso Parece un delito Con este verso Quizá me desquito Estoy cayéndome Del cielo Solo necesito Un beso Un beso La fe La ropa es más pura Y ahora que probé Es esa cintura Pintura Un beso 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 Para que lo nuestro Un beso Siempre sea terno Besa Besame mi amor No se cuanto tiempo me da Ay Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebe Que te falle Que me caí Me levante Lo perseguí No paré Lo conseguí Y ahora, mimi, ¿qué esperas de mí? Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame Río, vos a ver si me besas me sanaré Te pido el último kiss Me desalmo, baby, dámelo, please Aprovechémoselo porque El hoy solo yo sé todo lo que pasé Como coroné con solo mi fe Y ahora no ven cómo cambian ellas No espero nada de nadie, ey, ey Listo No me recito porque resucito Son mis requisitos, ponete en mi sitio Yo soy un hechizo y estoy como adicto Me van al piso, parece un delito Con este verso quizá me desquito Estoy cayéndome del cielo, solo necesito Un beso, ma, y me pongo de pie Perdí la cabeza y con ella la fe La droga más pura y dura que probé Es esa cintura, pintura y loré, baby Ya sé que fue usted la casa que me bajoné Me dejó el corazón frío con ella Escribiendo tu nombre por todas las paredes Baby, yo lo perdí todo, aquí estamos jugando Por la night te estuve pensando Te tapé, te borré de mi ser Y no sé cómo hacer por no estar al tanto De ti, de los mensajes que vi De mi movie, esa mi actriz Solo necesito un kit Besa, besame mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque es hoy Hoy porque es hoy No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso, ma, que esto me duele Besame, besame mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque es hoy Hoy porque es hoy Baby, tengo el alma deshidratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no hay cuentos de hadas Tampoco pesadillas, pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El abracadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo Susi no me ve de amigo Solo veo así enemigo Tomo, tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida si no es sana Esperando que se me pase Como fase Hace, hace tiempo Busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado Todo desaforado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije Que este no era el modo Pero volví Como hacen todo Bueno, casi todo Es difícil navegar Cuando estás dentro del ojo Difícil confiar Dando las manos Te agarran el codo Y esa, esa me enamoró No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque es hoy Estoy mirando mi ciudad Arriba del avión Titina a las clintinas Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto En el medio de su esquina Esa noche me abrigo Y juraba que era mejor Pero me dio la espalda Pacar comiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas Que son una velma Falta la calma Cinco de mes Vamos al alba Ahora brillamos Pero no sé en si Estoy en descenso Un costo de la rampa Mi corabuena Mi mente muy flanca Por eso perdono Tu males del alma Estoy resuelto Estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola Y esa es su voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo como post malón Dime si te hebrante que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos Las horas Las noches Los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadros Tengo melodías Para que lo nuestro Pero siempre sea eterno Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé Que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ven Que esperas de mí Si a ti te di Como a nadie le di Si a ti te vi Como a nadie yo vi Bésame, llámame Bésame, sálvame Bien, por saber Si me besas Me sanaré Te pido el último kiss Desalmo, baby Dámelo, please Aprovechemos el hoy Porque El hoy solo Yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo mi fe Y ahora no ven Cómo cambian Ya no espero Nada de nadie Listo No me recito Porque resucito Son mis requisitos Pónete en mi sitio Sos un hechizo Y estoy como adicto Me manejo el piso Parece un delito Con este verso Quizá me desquito Estoy cayéndome Del cielo Solo necesito Un beso, madre Me pongo de pie Perdí la cabeza Y con ella la fe La droga más pura Y dura que probé Es esa cintura Pintura y loré, baby Ya sé qué fue Ustedes en la casa Dios me bajoné Me dejó el corazón Frío, bajoné Escribiendo tu nombre Por todas las paredes Baby, yo lo Perdí todo Aquí estamos jugando Por la night Te estuve pensando Te tapé Te borré De mi ser Y no sé Cómo hacer Por no estar al tanto De ti De los mensajes que vi De mi movie Si es una actriz Solo necesito un kiss Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me va Aprovechemos el hoy Porque es hoy Hoy porque es hoy No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Pero este corazón Pero este corazón se queda en tu mano No se me quedó en el plano Baby, no me quedo en el plano No sé cuánto tiempo me quedo en el plano No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no hay cuentos de hadas Tampoco pesadillas, pesas las alas Ya no confío en ninguna palabra El abracadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo, ey Susi no me ve de amigo, ey Es un novio así enemigo, ey Como tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida así no es sana Esperando que se me pase como fase Hace, hace tiempo busco resultados Y me crucé sustancia Todo descontrolado, todo desaforrado Sumergí la cara y casi que me ahogo Luego yo me dije que este no era el modo Pero volví Como hacen todos buenos, casi todos Es difícil navegar cuando está dentro del ojo Difícil confiar Dando las manos te agarro en el codo Y esa es a mi enamor No sé cuánto tiempo me da Aprovechémoselo hoy porque soy Estoy mirando mi ciudad Arriba del avión, titila las flintenas Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto en el medio de su pina Esa noche me abrigo y juraba que el amor Pero me dio la espalda Va carcomiendo mi alma Quiero el mundo entre sus palmas El sombra verma Falta la calma Cinco de mes Estamos a la alba Ahora brisa más Pero no sé si estoy en descenso Paso la rampa Mi corabuena y mi mente muy flanca Por eso perdono tu mal de que el alma Estoy resuelto Estoy resuelto Tengo ojo pa' una sola y esa su voz El control pasó las horas perdiéndolo Corro en círculo como Post Malone Dime si te pregunte que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos, minutos, las horas Las noches, los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadros, te hago melodías Para que lo nuestro siempre sea terno Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque soy Porque soy Y ese bebé que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ven ¿Qué esperas de mí? Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame Bien, vos a ver si me besas me sanaré Te pido el último kiss Me desalmo, baby, dámelo, please Aprovechemos el hoy porque El hoy solo yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo mi fe Y ahora no ven Cómo cambian Ya no espero nada de nadie Y listo No me recito Por ti resucito Son mi requisito Ponerte en mi sitio Sos un hechizo Y estoy como adicto Me van en el piso Parece un delito Con este verso Quizá me desquito Estoy cayéndome Del cielo Solo necesito Un beso, ma' Y me pongo de pie Perdí la cabeza Y con ella la fe La droga más pura Y dura que probé Es esa cintura Y logre, bebé Ya sé que fue usted La casa que me bajoné Me dejó el corazón frío Bajonía Escribiendo tu nombre Parto de la pared Baby, ya lo Perdí todo A ti estamos jugando Por la night Te estuve pensando Te tapé Te borré de mi ser Y no sé cómo hacer Pero no estaré al tanto De ti De los mensajes que vi De mi movie Ya me escribí Solo necesito un kiss Besa, besame, mi amor No sé cuánto tiempo me va Aprovechémoselo Hoy porque es hoy Hoy porque es hoy No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso más que esto me duele Besa, besame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque es hoy Hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas, pesa la sala Ya no confío en ninguna palabra El abracadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo Si no me ve de amigo Si no veo así enemigo Cómo tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida si no es sana Esperando que se me pase como pase Hace, hace tiempo busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado Todo desaforrado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije Que este no era el modo Pero volví Como hacen todos buenos Casi todos Es difícil navegar cuando está dentro del ojo Difícil confiar Dando las manos Te agarro en el COVID Esa, 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 me enamoré No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque soy Estoy mirando mi ciudad Arriba de labios Un titín a la cintina Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto en el medio de su pina Esa noche me abrigo y juraba que el amor Pero me dio la parda Acar comiendo mi alma Quiero el mundo entre sus palmas Empezamos una vez más Falta la calma Cinco de mes Vamos a la alba Ahora brisa más Pero no sé Si estoy en descenso Puesto a la rampa Mi corazón bueno Y mi mente muy flanca Por eso perdono tu mal de que el alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojo pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo como post malón Dime si te pregunte que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos, las horas Las noches, los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadros Tengo melodías Para que lo nuestro Siempre sea terno Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ven ¿Qué esperas de mí? Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame el tiempo Sabes si me besas me sanaré Te pido el último kiss Es un delito Por este verso quizá me desquito Estoy cayéndome del cielo Solo necesito Un beso, ma' y me pongo de pie Perdí la cabeza y con ella la fe La droga más pura y dura que probé Es esa cintura pintura y loré, bebé Ya sé que fue usted la casa que me bajoné Me deja el corazón frío Escribiendo tu nombre por todas las paredes Baby, yo lo perdí todo Aquí estamos jugando Por la noche te estuve pensando Te tapé, te borré de mi ser Y no sé cómo hacer Pero no estaré al tanto De ti, de los mensajes que vi De mi movie, ella me escribió Solo necesito un kiss Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Hoy porque es hoy Hoy No sé cuánto tiempo me quedas en plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperas Dame un beso, ma' que esto me duele Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuentos de hadas Tampoco pesadillas, pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El abracadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo Susi no me ve de amigo Solo yo soy enemigo Como tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida así no es sana Esperando que se me pase como pase Hace, hace tiempo Busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado Todo desaforrado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije Que este no era el modo Pero volví Como hacen todo bueno Casi todo Es difícil navegar Cuando te adentro del ojo Difícil confiar Dando las manos Te agarro en el codo Esa es a mi enamor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo Porque soy Estoy mirando mi ciudad Arriba del avión Titila a las clintinas Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto En el medio de su pena Esa noche me abrigo Y juraba que el amor Pero me dio la espalda Va a caer comiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas El sombra verma Falta la calma Cinco de mes Ya vamos a la alba Ahora bristama Pero no sé si estoy en descenso Paso la rampa Mi corazón buena Mi mente muy flanca Por eso perdono Tu males del alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojo pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como post malón Dime si te veo antes Que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame Bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos Las horas Las noches Melodías Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadro Te hago melodía Para que lo nuestro Siempre sea terno Bésame Bésame mi amor Si a ti te vi como nadie Por ti resucito Son mis requisitos Ponerte en mi sitio Soy un hechizo Soy un hechizo y estoy como adicto Me van en el piso Parece un delito Con este verso quizá me desquito Estoy cayéndome del cielo Solo necesito Un beso madre me pongo de pie Perdí la cabeza y con ella la fe La droga más pura y dura que probé Es esa cintura pintura y logré bebé Ya sé que fue usted La casa que me bajoné Me dejó el corazón frío Bajo en nieve Escribiendo tu nombre Parto de la pared Baby, yo lo perdí todo Aquí estamos jugando Por la night te estuve pensando Te tapé, te borré de mi ser Y no sé cómo hacer Pero no estaré al tanto De ti De los mensajes que vi En mi movie Ya me escribí Solo necesito un kit Bésame Bésame mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy Porque es hoy Hoy porque es hoy No sé cuánto tiempo me quedas en plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso más que esto me duele Bésame mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy Porque es hoy Hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadilla pesa en la sala Ya no confío en ninguna palabra El abracadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo Si no me ve de amigo Si uno ve así enemigo Tomo un tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana Vida así no es sana Esperando que se me pase Como fase Hace, hace tiempo Busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado Todo desaforrado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije Que este no era el modo Pero volví Como hacen todo Bueno, casi todo Es difícil navegar Cuando está dentro de lo Difícil confiar Dando las manos Te agarran el codo Besa, besame en amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo Porque soy Beso que estoy Estoy mirando mi ciudad Arriba del avión Titila las clintinas Tengo quien me va a cuidar Mi viaje concreto En el medio de sus penas Esa noche me abrigo Y juraba que era mejor Pero me dio la espalda Va a caer comiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas El sombra ver más Falta la calma Cinco de mes Ya vamos a la alba Ahora brisa más Pero no es senso Estoy en descenso Paso a la rampa Mi corazón buena Y mi mente muy flanca Por eso perdono Tu males del alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola Y esa es la voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como post malón Dime si te ve antes Que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame Bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos Las horas Las noches Los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadros Tengo melodías Para que lo nuestro Siempre sea eterno Bésame Bésame Mi amor No sé cuánto tiempo Me da Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé Que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me vení Que esperas de mí Si a ti te di Como a nadie le di Si a ti te vi Como a nadie yo vi Bésame Llámame Bésame Sálvame Vos a ver Si me besas Me sanaré Te pido el último kiss Me desarmó Baby dámelo Please Aprovechemos el hoy Porque Él hoy solo Yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo Mi fe Y ahora No ven Cómo Cambian Ya no espero Nada De nadie Listo No me recito Porque resucito Son mis requisitos Ponerte en mi sitio Sos un hechizo Y estoy como adicto Me van al piso Parece un delito Pero este verso Quizá me desquito Estoy cayéndome De cielo Solo necesito Un beso Ma y me pongo de pie Perdí la cabeza Y con ella la fe La droga más pura Y ahora que probé Es esa cintura Pintura Y logré Bebé Ya sé que fue Usted La casa que me bajoné Me dejó el corazón frío Bajo ni escribiendo Tu nombre Por toda la pared Baby Shalom Perdí todo Aquí estamos jugando Por la noche Estuve pensando Te tapé Te borré De mi ser Y no sé Cómo hacer Pero no estaré al tanto De ti De los mensajes Que vi De mi movie Ya me escribí Solo necesito Un kiss Besa Besame Mi amor No sé Cuánto Tiempo Me doy Aprovechemos El hoy Porque es hoy Hoy Porque es hoy 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 Gracias por ver el video.